Hasta que los he perdido, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, te aprendiste la lección. Y ya aprendiste la lección, y que si juegas conmigo, no mueres nunca más. Nadie, nadie sabe lo que tiene, pues mira, te aprendiste la lección. ¡Bravo! Esta tarde, uno no sabe si va a estar el día de mañana. Y lo único que nos vamos a llevar, pues ya saben que al final nada más nuestra familia nos va a echar un puñito de fiderol. Así es que vamos a iniciar esta tarde, y vamos a darle con esta canción que dice así, esperando que la disfruten y la conozco. ¡Ay, ay, ay! ¡Y suave, manita, te cumplimos! ¡Vagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo! ¡Vagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo! ¡Vagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo! ¡Vagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo! ¡Vagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo! ¡Vagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo! ¡Vagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo! ¡Vagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo! ¡Vagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo! ¡Vagando voy! María 9º – Däricias D- No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. Nomás el recuerdo queda, ya muerta voy a llevarme. ¡Y qué cosa no pasó en este mundo! Y además artistas, pero en especial por Coco Sánchez. Y esta canción se titula Fallaste Corazón. Es una de mis favoritas, esperando que lo disfruten. Y esto dice así. Ay, 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 corazón, y me fallaste. Y tú que te creías, el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Que infiel y despiadado, de todo te reías. Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás perdido, mendiga, cariño. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy estás del campano que lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Que llores y te abrilles ante este gran amor. Y es cierto, porque la vida es la luleta en que apostamos todos. La fija me ha tocado, no más la negada. Pero hoy, tu buena suerte, la espalda se ha golpeado. Fallaste, corazón, no vuelvas a buscar. ¡Hacia allá! Y a ver, levante la mano a ver a quién más le ha fallado. Quiero ver esas manos arriba. Híjole, hombre. Ella me entiende, ella me entiende. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Que llores y te humillen ante este gran amor. La vida es la luleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más la negada. Que llores y te humillen ante este gran amor. Tu amor, tu buena suerte, la bala te ha volcado. Callas de corazón. No vuelvas, no vuelvas a pasar. ¡El aplauso bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonita voz! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísima! Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecer a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás perecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y llegando a sus hijos del mundo Yo no entiendo por qué no se muere Antes que hagan maldad y traiciones Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 es esta canción y aunque quiera que te encuentres, espero que tú ya no te acuerdes de mí como un recuerdo de ti. Si te encuentras, yo como te recuerdo en mis trocos de celos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Si te encuentras, yo como te recuerdo en mis trocos de celos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Si te encuentras, yo como te recuerdo en mis trocos de celos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Si te encuentras, yo como te recuerdo en mis trocos de celos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Yo como te recuerdo en mis trocos de celos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Yo como te recuerdo en mis trocos de celos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Yo como te recuerdo en mis trocos de celos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Yo como te recuerdo en mis trocos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Yo como te recuerdo en mis trocos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Yo como te recuerdo en mis trocos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Yo como te recuerdo en mis trocos, te pido a Dios que vuelvas y vienas. Muchísimas gracias Un fuerte aplauso, por favor Fuerte el aplauso, muy merecido Muchas gracias Maestro Alfredo Velázquez Peña Director de Arte, Cultura y Turismo Ahora entrega un reconocimiento merecido para ti Muchísimas gracias Un beso también Es un honor haber presenciado El talento, la voz Que tiene Esmení Una gran artista Que nos ha acompañado en esta ocasión Y que el Teatro del Pueblo de Tejupico Se enorgullece de haber sido testigo De este gran espectáculo De esta artista de nuestra región sur del Estado de México Y en representación De nuestro presidente licenciado El Roberto López I Se hace entrega este reconocimiento A Adriana Noemí de Jesús Por su brillante actuación En el Teatro del Pueblo Realizado Con motivo de la expoferia Artesanal De Tocupico 2024 Con el propósito de reconocer Su talento artístico En la ejecución de la música folclórica mexicana Muchas gracias A ver, para acá A ver, para acá A ver, para acá A ver, para acá A ver, para acá, por favor Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Maestros Por la invitación Muchísimas gracias A nuestro presidente Gracias a todos ustedes Créanme que yo no fuese esto Si no es por ustedes Su amor Sus aplausos Su entusiasmo Me llena a ser cada vez mejor Y me anima Me impulsa Y les prometo Y les aseguro Que la próxima vez Primeramente Dios Si quiere El próximo año Vamos a traer nuevos temas Y queremos verlos de nuevo Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Sigan disfrutando Artísticos y culturales Que se les permita Demos un aplauso Al Zancudito Loco Solo va a interpretar una canción Para prepararse Del siguiente número Pues eso, y los debato Y no 15 Ves A recordar la canción Y no 15 No 15 P caña Son No 15 ¡Para la canción Porque cue la canción H hören Ciberto Loco Ciberto Loco Mundo Y también Cabul Soy Ciberto Ac ana Sama Eh Ciberto 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 ¡Gracias! 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 Queremos un fuerte aplauso al Sancundito Loco. Ahora el Jefe del Departamento de Patrimonio Cultural, el Maestro Jacimino Rodríguez Vásquez hará la la entrega de un Reconocimiento de Plonicultura y Curlung. Miren, a nombre de la presidencia municipal que dirige el presidente de Rigoberto López Rivera, hacemos entrega a usted de este reconocimiento por el show del Sancudito Loco, invitándolo a que siga con ese ánimo, así de viejito como está, y vamos para adelante. Este es su reconocimiento, tómenlo, y el otro, también otro reconocimiento por Don Tino y su bojita, también, son dos reconocimientos muy merecidos. Brindémosle un fuerte aplauso a Don Tino. Muchas gracias, querido público, por sus aplausos y por su aceptación a estas payasadas que yo hablo. Dios los bendiga. Este club se basa en la atención integral de la enseñanza-aprendizaje de la danza, garantizando un alto nivel en conocimiento y técnica desde los cinco años hasta la edad adulta. Se enseña danza contemporánea, danza línica, jazz, hill dance, hip hop, k-pop, dance, géneros latinos, cumbia, bachata, también reggaetón y danza urbana. Como club está comprometido con el desarrollo artístico y técnico de sus estudiantes. Démosle un fuerte aplauso al ballet Metamorfosis. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Por siempre aprovecho que estás tú conmigo, te doy gracias por cada momento, mi vivir, tu cuando ríes para el cielo, por cada estrella que aparezca, por eso te quiero mentir. Amplázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo, que el tiempo es fe que a nadie quiere, por eso te digo de mi amor. Amplázame tu fuerte amor, cuando te he deseado a tu lado, yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado. Quiero por el poder tener una broma o tu a diario, a no ser nunca en dolores y los falsos y talios. No hay ni reto como sufrir cuando conmigo querí, el ángel que juró que mamá su vida por ti. Amplázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Amplázame tu fuerte amor, que el tiempo es contra el fiel. Amplázame que Dios perdona, pero el tiempo ha inundado. Amplázame tu fuerte amor, que el tiempo es contra el fiel. Amplázame tu fuerte amor, que el tiempo es contra el fiel. Amplázame tu fuerte amor, que el tiempo es contra el fiel. Amplázame tu fuerte amor, que el tiempo es contra el fiel. Amplázame tu fuerte amor, que el tiempo es contra el fiel. Amplázame tu fuerte amor, que el tiempo es contra el fiel. Amplázame tu fuerte amor, que el tiempo es contra el fiel. Amplázame tu fuerte amor, que el tiempo es contra el fiel. Amplázame tu fuerte amor, que el tiempo es contra el fiel. Fue tu heraldito, que adentro de tu cuerpo y amor. No me cuesta el rival, te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No, te debes de rendir, y sigues siendo tú, persigue tu destino, pues todo ese dolor que está adentro, nunca te voy a despedir en tu camino. Descubrirás así, tu historia toda y cada minuto, pertenece tan solo a ti. Más, si te has llevado tú, navegando sin razones, en el mar de tus porfés. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras. Mira dentro de ti mismo y entonces puedas alcanzar. ¿Dónde te lleva tu alma? Más, si te has llevado tú, navegando sin razones, en el mar de tus porfés. Más, si te has llevado tú, navegando sin razones, en el mar de tus porfés. Más, si te has llevado tú, navegando sin razones, en el mar de tus porfés. Más, si te has llevado tú, navegando sin razones, en el mar de tus porfés. Más, si te has llevado tú, navegando sin razones, en el mar de tus porfés. ¡Gracias! 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 Agárren a su pareja que a ti te le parecen y que lo que viene es un día fácil con esa ocasión ¡Gracias! 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 Tú quieres soñar y traigarte a mí el cuerpo rosado. Y yo te digo así, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Por eso te vas a besarte. Papi, tú lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si no te quieres pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaetón, pero todos dejamos de sedar, de sedar. Que bailemos al ritmo de tierra, que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama, digo, mira, na, na, na. Porque yo soy la que mando, soy la que te pide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando. Mientras más te pidas, más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos chicas. Si muevo mi cintura, me amamos para arriba. Si soy de baile o otra, que soy una chica final. Si entra y te pide, así te anima. Sabes que todos tenemos que sudar, 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 sudar. Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura. Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fue ayer, le decíamos a mí que yo iba a volver. La casa otra vez, no sé cuándo la voy a ver. Pero mientras tanto, andamos de aquí y a Mallorca. Mientras tanto, estamos contando to' esta. La que puede poder, la que no puede soporta. Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa. La que puede soporta. La que puede soporta. y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Espera un momentito, por favor. ¡Gracias! La participación de este club de baile Metamorfosis de Tupilco. Por su brillante actuación hacemos este reconocimiento en representación del presidente municipal, el licenciado Roberto López I. Por su brillante actuación en el Teatro del Pueblo, realizado con motivo de la Expoferia Regional de Tupilco 2024, con el propósito de reconocer su actividad en el desarrollo de la danza clásica y moderna. Muchas gracias y felicidades al Club de Baile Metamorfosis. ¡Tenemos un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Gracias.